Dolores 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 Ya no la soporto Porque es muy loquita Ay, ya no la soporto Porque es muy loquita Ayer la vi por verita Repartiendo su corojo Ayer la vi por verita Repartiendo su corojo Dolores Tiene una cosa que pone tensa la gente Ella cabeza caliente Si uno no le toca nada Dolores Dolores tiene Ay, la pierna flaca Pero, pero, pero Que su carita duele Como una llaca Dolores Dolores tiene La pierna flaca Y su carita Como una llaca Esa muchachita Mostrando su sanga Que tan bello Como Cuando se lo quita No le quiero Dejarme un cabello Y es que en cualquier parte Ella se derrapa Y es que en cualquier parte Ella se derrapa Hay que estarla vigilando Pa' que no meta la pata Hay que estarla vigilando Pa' que no meta la pata Dolores Tiene una cosa que pone tensa la gente Ella cabeza caliente Si uno no le toca nada Dolores Ay, Dolores Tiene Las piernas Cuando es noche buena 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 Y no, no le toca nada, Dolores Ay, Dolores tiene Ay, las piernas flacas Pero, 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 que su carita Huele como una llaca Ay, Dolores, Dolores tiene Las piernas flacas Y su carita Como una llaca Esa muchachita Mostrando su manga que es tan bello Cuando se lo quita No le quiero dejar ni un cabello ¡Vai!